Una de las cosas más notorias dentro del embate de egos entre Orson Welles y su casa productora RKO fue que en esta pelea de decisiones dentro de las producciones pues costaron bastante para los dos. Los Magníficos Amberson, la segunda película de Welles tras Ciudadano Kane, fue alterada de tal forma que se encuentra incompleta hasta nuestros días. De hecho había un rumor de que habían encontrado una copia completa en Argentina. No ha pasado. No solo eso, sino que también la producción se contempló como la más cara de RKO en su momento haciendo que el estudio estuviese en una cuerda floja dentro de la posible bancarrota. George Schaeffer tendría que renunciar como director de la RKO para darle paso a Charles Koerner, quien no veía con buenos ojos a Orson Welles culpándolo de todo, entre otras producciones que no eran renumerables al público, y Koerner hizo un despido masivo en donde se incluyó a Wells y la compañía teatral Mercurio. Koerner decidió que las consecuentes producciones de RKO serían planteadas dentro del terreno del horror, muy popular en la época de la segunda guerra mundial, siempre buscando que fueran menos de una hora y media de duración, de 150 mil dólares en costo cada una, y con nombres obscenos y morbosos para atraer a las audiencias. El plan de Koerner parecía tan seguro que éste incluso solicitó a un encargado dentro del departamento del horror. Y vamos, eran limitantes bastante notorios que ninguna otra persona pues se hubiese atrevido a generar, pero pues no todas las personas eran un prodigio como Van Luthor. Vladimir Hop Schneider nació en Yalta, Rusia en 1904, pero no conocería mucho el país del eterno frío porque emigraría junto a su madre y hermana a la edad de 5 años. Vladimir siempre fue un forajido, un niño que constantemente se encontraba inmerso en sus sueños y escribiendo historias para solventar la ausencia paternal, encima de sus manías que lo extirpaban más y más de la sociedad. Fuera la de tenerle miedo a los gatos, asegurando además de que veía un tigre negro en el granero de su familia, o de tener un contacto humano, siquiera tener un abrazo o un beso para él eran situaciones bastante incómodas. Esta imaginación la trajo pues sus primeros trabajos y despidos considerando que cuando quise ser reportero, el periódico que lo contrató terminaría rechazando su historia falsa de unos pollos que morían en un camión por una oleada de calor, y Vladimir se enfocaría pues a hacer ficción en formato pulp, lo que vendía en ese entonces, por una gran parte de su etapa, escribiendo obras de horror y de misterio y adoptando por primera vez el nombre por el que sería reconocido, Van Lutton. Él decía que abandonaba el nombre ruso porque se cansaba de que la gente le preguntaba cómo iba la revolución. Fueron estas historias la que le llamarían la atención a David Oselstny, quien contrató a Lutton en 1936 para que fuese su editor de historias y esto lo consagró para volverse la mano derecha del productor por ocho años seguidos, en donde además de conocer la modalidad de producción de Hollywood a través del productor más famoso de la época clásica del cine, también terminaría consiguiendo amigos como Jack Sturnure, con quien recibió su único crédito previo a su etapa como productor y en un apartado que era creo que el de vestuario. Bueno, la experiencia de Lutton con Selznick debió de generar tanta notoriedad que fue el desafortunado en echarse la misión del estudio de la RKO, pero Lutton no estaba solo. Terminó consiguiendo un establecido de poder en el RKO de tal forma que todas las decisiones que haría serían respetadas o por lo menos eso pedía a Kuerner, quien le dio el primer título a desarrollar a Lutton y a su equipo, la Mujer Pantera. Lutton es una rareza dentro de la industria de Hollywood porque se trata, o se trató de uno de los pocos productores que tienen un razonamiento autoral en todas las películas que hizo. Si bien está precisamente la comparativa a través de Selznick, pues este era una figura dictatorial y bastante compleja que velaba por el bienestar económico de las arcas del estudio y de su propio beneficio, otorgado en estatuillas doradas, la modalidad que todos los posteriores intentarían emular, pues Lutton no fue así. Él producía, pero conseguía un equipo que rara vez cambiaba, que se volvían extensiones de su filosofía y quienes compartían ideas en conjunto para mejorar la producción presente, de la que además partía de una idea y adaptación de Lutton, en el caso de la Mujer Pantera siendo una adaptación de Bagheera, un relato que escribió en su etapa PULT sobre una mujer que transmuta a una pantera. La gracia autoral de Lutton también llegó en el momento más curioso dentro del horror. Universal había planteado las figuras e íconos del movimiento a partir de una década atrás, planteando películas de grandes costos y de un imaginario gótico que adaptaba a las grandes obras de ficción. La Mujer Pantera desechaba eso para postularse primero que nada en un momento exacto, en una realidad alejada del compromiso estético-herencia del retorcido expresionismo y de la épica de antaño con una ciudad moderna para los estándares de hace 80 años. Y sobre todo, por la entera sutileza con la que se plantea. No puedo dejar de pensar cada que escucho sobre la Mujer Pantera en cómo las audiencias y el estudio fueron engañados en la idea de que esta sería una película clon del hombre lobo de Lon Chaney Jr. solo para tener una película que se establece en la ambigüedad, en detestar la idea de presentar al monstruo de forma visceral en la escena y recurriendo en los recursos fílmicos que pueda. La Mujer Pantera acecha a través del sonido que se mezcla con la urbanidad. Se esconde entre las sombras del mundo en donde apenas si podemos percibir una figura aberrante. O quizás no. Quizás todo esté en nuestra concepción de lo que una película del horror debe plantear e imaginamos cosas porque esta es la fuga de escape de una tragedia mucho más explícita en el relato presente. Irena es básicamente la transfiguración de las preocupaciones de Newton tanto en la fobia a los gatos como en la falta de contacto humano y social, porque al igual que este se trata de una mujer que huye de su país y que se encuentra alienada en un mundo industrial, que no deja mucho paso a una mujer de acento raro que decide ser artista y a quien no se le deja de ver como un objeto. De alguna forma la Mujer Pantera es una postulación bastante trágica de las expectativas femeninas de la normativa tradicional, de mujeres que tienen que someterse a las percepciones del matrimonio y sobre todo de la entrega sexual y de maternidad que los maridos ejercen como obligación. Esta incapacidad de consuelo erótico en Irena la vuelve un lago de lágrimas por parte de nosotros, la audiencia, porque es arrastrada a un compromiso del que pues entre que si quiere formar pero no porque nadie la entiende. Esta sexualidad de su parte, bastante extraña para la época, es consagrada por la fascinante interpretación de Simón Simón, quien tiene una complejidad ambigua tanto en su contorno físico e interpretativo y va siendo muy doloroso, porque Irena es dejada de lado por el estúpido de Oliver Reed. Así se llama, no es mi amado Oliver Reed del de los demonios, que trabajaba con Ken Russell, es Ken Smith, quien termina por suplir a Irena a través de Alice Moore, lo opuesto no solamente en lo físico de Irena siendo una mujer rubia contra una mujer de pelo negro, también en el sentido de que se encuentra más adentrada en su consagración laboral, lejos de esta postulación ensoñadora de un artista viviendo en el mundo real, y si los celos de Irena aumentados también por el acoso sexual de la que es víctima de parte del patanazo de Tom Conway, como el psicólogo Luis Jod, quien la ve como un objeto de deseo y fascinación por no entregarse a su marido, pues Irena termina cediendo a sus impulsos naturales y folclóricos y nunca, 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 nunca dejamos de sentir empatía y tristeza por ella. Ella nunca es el villano, el villano es la presión social de la que nunca la entendió, que nunca le dio su lugar, uno habría que pensar en cuántas irenas conectaron con esa historia en 1942 en la sala de cine llorando por su tragedia, enalteciendo su entrega animal, compadeciéndose de su destino, en donde además se borran las percepciones de lo real y lo fantástico en un accidente de auto y que puede que Irena haya sido o no una pantera, pues realmente al mundo no le importa. Esto es una obra demasiado adelantada a su época y en donde lo fascinante es la dirección de Tourneau, quien, vamos, era su amigo y lo trajo, y el trabajo de cámara de Nicholas Muzucara y Mark Robson en el montaje. Como podrán notar, ni siquiera he hablado del factor más popular de la mujer pantera, y es que creo que nunca se toma de lado la complejidad psicológica y representativa de su historia como factores de valor histórico y fílmico, porque terminamos embelesados con la idea de que esta es una película que hizo nacer el jumpscare y que acrecenta la idea popular de esta película como una más visceral o monstruosa. Pero vamos, es un fenómeno igual de adelantado e importante, no lo voy a negar. Por lo menos los dos momentos más icónicos son ejemplos de la fortaleza del equipo de trabajo de Newton, quienes usan el ritmo dinámico de un sonido que se escucha pero que no vemos su origen y una mujer en amenaza. La cámara la sigue, el ritmo se acrecenta y lo amorfo de la pantera con lo civilizado ocurre y ¡zas! llega un camión para espantarte, para cerrar esta microficción en un susto y alivio y para dejarnos con un misterio del que todavía no entendemos. Son tan notorios estos momentos que las decisiones ajenas de la mujer pantera se notan, sobre todo en su último acto y en donde si RKO pagó por una maldita pantera pues la quieren mostrar a Cuadro. Falta esa sensibilidad de lo oculto y de que lo sugerente es más poderoso, falta esa elegancia que no era parte de los realizadores. Al final de cuentas la mujer pantera fue un problema para quienes veían que Newton y Turnoo hacían una película de horror sin el horror. No había un monstruo, había una mujer constantemente con unos ojitos tristes y era muy raro que los fondos y las sombras sugirieran un mundo de gatos a lo que los personajes pues nunca le toman mucha importancia y estaban a punto de anular el contrato del productor en espera del fracaso inminente de la mujer pantera, cosa que no ocurrió. La mujer pantera también se vendía con Simon Simon con garras y sangre y con stands publicitarios, la única herencia de Universal al parecer de parte de Newton y entregaba una película elegante dentro del formalismo de tragedia y las audiencias cayeron redonditas. De los 150 mil dólares del presupuesto Newton y su equipo tomaron 135 y la mujer pantera recaudó al final de su movida en cines 4 millones de dólares. Una de las películas más taquillas del año. Eso fue todo, no se olviden de checar la carterera cultural en zona franca, aquí están mis redes sociales. La mujer pantera es una película que se puede ver afortunadamente en HBO, restaurada, también tiene la colección Criterion y el Halloween pasado escribí sobre el remake. De hecho son películas muy interesantes de ver porque una abandona la sutileza para enfrentarse más a esta monstruosidad de la que Newton siempre vivía. Y pues esta fue la señal de que era una persona bastante afortunada, bastante prodigiosa en el sentido del horror de presentar pues algo más reflexivo y no nada más monstruos amontonados. De hecho su etapa con la RKO, que solamente fue la más notoria, pues es un deleite y estamos hablando de obra maestra tras obra maestra. Y quizás nos tocará hablar de cuando hizo algo más, mucho más atrevido que presentar a una mujer triste porque no puede tener sexo. Quiso presentar afroamericanos. Y miren que nadie quería atreverse a hacer eso. Nos vemos. Chau!